La papá, la papá, la papá En el vuelo directo pa'lá La papá, la papá, la papá En el vuelo directo pa'lá Para Singapur, fui para Singapur, fui para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te guarde un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l pool, full Vámonos pa'l pool, full Vámonos pa'l pool Vámonos pa'l pool Como para Singapur, toco siete amigas con bikini pa'l pool Vámonos pa'l pool, vámonos pa'l pool Vámonos pa'l pool, vámonos pa'l pool Vámonos pa'l pool, vámonos pa'l pool Quieren rumbo y quieren un cajete dale Seguen fachateando a niveles internacionales Vieron el hotaren en la home en el albale Y aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se singa, se singa, se singa Y la cubana me dicen que estoy loco pa'l pinga Y hoy se singa, se singa, se singa Pa' ti ni mondongo lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te va, full El tanque, gasolina y a los termos, full No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur Porque pa' donde vamos es pa' sin la curia Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco a una que se mueve en la cama como una mala También tengo porno americana Que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chatear y pa' pelarlas Poco mi yo y yo voy a llegar los perros Regalándole y que tengo los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón Sin momentá me embarco tampoco en avión Solo con la mano pa' Japón Sin momentá me embarco tampoco en avión Solo con la mano pa' Japón Puer, 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 puer. Ya se la difícil pero yo siempre le gano Tú vas, o tú vienes y ella siempre me dice vamos Sabes que somos nosotros a las que salgamos Al que se meta monos pues del palo lo ocupamos La que quiera aprender que me haga señales de humo Yo con estos palomos no me uno Siquiracio a hacer un poro todos los pueros los reúno En las selvas que se me entonte saben que son de una Estoy sondaverto a los barrios la papel y las comunas Llego solo pero mínimo me voy con una Este tigueraje lo tengo desde la cuna Ustedes tienen cosa guerra como José Luis el Puma. Ustedes tienen cosa guerra como José Luis el Puma. Young Kings, baby. Ustedes tienen cosa guerra como José Luis el Puma. La Burl, sin la Burl, sin la Burl, sin la Burl. Quédate si te doy un pull Nos animo si la cartera no está full Como eres tú le pongo a ver el cielo azul Subimos niveles No somos regales, ya estamos foraos de papeles Yo sé que le duele Que tienen que verme, soy como la tele Mami no me hagas preguntas Soy como tu perfume, siempre te lo juntas Ahora te hice la difunta Porque mueres siempre que conmigo te juntas Gonzalo Pacheco Facebook La línea del mix oficial La línea del mix oficial